muy buenas tardes cómo están cada uno de ustedes qué gusto darles la bienvenida a esta su página a su página de facebook jessica domínguez abogada latina y me encantaría saber de dónde nos saludan de dónde me acompañan en esta tarde porque les cuento que aquí en los ángeles hace un calor guau ya sabíamos que este verano empezaba y que venía con fuerza no pero en algunos lugares del país sé que están teniendo otros problemas con el clima también así que me encantaría saber de dónde nos escriben así se escucha bien siempre les preguntamos esa la misma pregunta para asegurarnos que podemos compartir la información que tenemos para ustedes el día de hoy y leer algunas de sus preguntas también no bienvenidos a toda aquella persona que se une a esa transmisión hoy día estamos jueves y vamos a hablar un poquito acerca de esa pregunta que nos llega todos los días que está pasando con el programa de reunificación familiar anunciado por el departamento de seguridad nacional pero vamos a esperar que más de ustedes lleguen cómo está mi gusto saludarle él nos está saludando desde sacramento hola reina bendiciones para usted también bárbara nos saluda desde gilroy personas cerca bueno no tan cerca pero aquí en california donde todos estamos experimentando ese calor que aunque el aire acondicionado está prendido de todas maneras se siente bueno nuevamente bienvenidos a cada uno de ustedes les agradeceríamos mucho si es que empiecen a poner sus preguntas y claro si nos ayudan a compartir pongan compartido y nosotros contentamente sabemos entonces que estamos hablando de muchísimas personas que necesitan esta información hola estuardo gustan saludarle no nos dice de dónde nos escribe pero bueno de atlanta georgia nos saluda reina saludos para usted es un estado muy lindo la gente es muy buena en georgia teresa nos manda saludos desde guadalajara saludos para usted también hemos estado ahí así que linda linda gente también hasta nogal y sarazana mandamos muchos muchos saludos hoy vamos a hablar acerca de la reunificación familiar de qué se trata el departamento de seguridad nacional anunció esto hace algunos meses y estamos hablando específicamente para personas que viven que viven escuchen claro en colombia en el salvador guatemala y honduras y para esa parece programa específicamente de los países que acabo de mencionar dijo el secretario mallorcas el director del departamento de seguridad nacional que una vez la persona tenga una petición familiar aprobada sería considerada entonces para poder recibir un permiso humanitario para ingresar a los eeuu si este tema es importante para usted por favor comparta nuestro nuestra transmisión de nuestro like y también a la página para que sean parte de esta de esta familia que tenemos aquí en facebook y por supuesto voy a contestar algunas de sus preguntas pero por favor ayúdenos a compartir entonces qué pasa si usted tiene una petición familiar ya sea en la primera categoría categoría 2a categoría 2b cuarta categoría cuáles son las categorías en el boletín de visas como ustedes bien saben existen la diferencia entre un ciudadano estadounidense que pide a un hijo soltero que está casado perdón a un hijo soltero mayor de 21 años un ciudadano estadounidense que pide a un hijo casado un padre residente que pide a su hijo mayor de edad que está soltero o la cuarta categoría petición de un hermano ciudadano estadounidense a otro hermano entonces si esas personas por ejemplo están esperando tanto tiempo para poder eventualmente tener su cita consular e ingresar a eeuu como residentes el departamento de seguridad nacional dice para estos países lo que vamos a hacer es si usted está viviendo fuera del país ya tiene una petición familiar aprobada siempre y cuando ahora tenemos un poquito más de información de parte de ellos siempre y cuando usted se asegura que su petición familiar aprobada ya está toda esa información con el centro nacional de visas entonces empezarán a recibir invitaciones así es invitaciones para registrar los formularios necesarios pero tiene que asegurarse que la petición familiar ya esté en el centro nacional de visas cuántas veces no conocemos a muchas personas que vienen a la oficina que han hecho una solicitud para sus hermanos para sus hijos hace muchísimos años pero que nunca recibieron ninguna comunicación del centro nacional de visas y sabe lo que sucede en muchas ocasiones es porque ustedes no cambiaron su dirección y el centro nacional de visas no tiene la información actualizada no lleguen a ser una de esas personas que se pierden esta gran oportunidad por no haberse comunicado con el centro nacional de visas es bien fácil pueden ir a la página de internet del centro nacional de visas mañana nosotros vamos a compartir un blog y ahí le vamos a poner el link el enlace para que ustedes puedan ir directamente al centro nacional de visas y registrar lo que llamamos un inquiry para ver qué es lo que está pasando con con ese caso no si es que lo tienen ahí o no otra manera que usted puede descubrir su petición familiar está en el centro nacional de visas y muchísimo ojo por favor no quiero que se me vaya a confundir porque hay personas que tristemente su petición familiar no debe estar en el centro nacional de visas porque por ejemplo si tienen la 2 45 y deben ajustar su estatus aquí no salir del país no hacer un proceso consular pero si usted ha hablado con su abogado usted sabe que definitivamente su familiar no califica para un ajuste de estatus porque él vive fuera del país entonces el centro nacional de visas tiene que tener esa información así que ayúdenos por favor para que no esperen hasta el último minuto sin tener la información necesaria una vez que ustedes reciban la invitación para que su familiar el beneficiario de esa petición pueda entonces tomar el próximo paso entonces asegúrense de asesorarse para que todos los temas de inegibilidad todos los temas de admisión sean considerados y usted puede entonces mandar la carta de patrocinio para que eventualmente ellos lleguen a un puerto de entrada o sea pueden llegar a una a un no quiero decir eso hay que puede llegar a un aeropuerto pueden llegar a un lugar donde son inspeccionados por las autoridades de migración ya con su permiso de trabajo a su permiso de ingreso una vez que ingresan ya con ese permiso podrían pedir un permiso de trabajo en la página del servicio de inmigración y ciudadanía nos dice que este trámite o esta información o este programa debería haber empezado desde el final de junio de este año todavía no hemos escuchado de invitaciones de personas que ya las hayan recibido quiere decir que puedes estar el comienzo de este proceso y que poquito a poquito vamos a estar escuchando a más personas como ustedes recibir estas invitaciones para sus familiares pero recuerden la clave la clave del trámite que se viene tiene que ver el primer pasito asegurarse que la petición familiar la aprobación de tal ya esté registrada con el centro nacional de visas ok bueno gracias nuevamente a todos a lydia gómez nos hace una muy buena pregunta a toda persona que nos da un like a esta página a las personas que comparten ella dice donde puedo chequear su background para saber que está limpio a fíjense hay tantos bancos de datos en los eeuu tantos bancos de datos cuando se traten de las leyes federales por ejemplo a pueden chequear el fbi pueden chequear a los récords con la patrulla fronteriza pueden chequear al departamento de seguridad nacional pero si estamos hablando de algo que sucedió en algún estado definitivamente los departamentos de el departamento de justicia sería un buen comienzo para obtener evidencia de que salen las huellas ahora mucho cuidado cuántas personas como ustedes no conozco que se tomaron las huellas y las huellas salen limpia gracias reina saldaña por compartir las huellas salen limpias y tristemente ustedes piensan bueno ya me salieron las huellas limpias ya no le cuento a mi abogado ya no va a pasar nada no ya les conté que tristemente en varias ocasiones cuando los clientes no nos han contado acudimos a la entrevista y el oficial nos sale con la foto del cliente con la información del arresto el delito cometido y eso no es una buena situación porque ya contestaron que no quiere decir que mintieron en los formularios le contestaron que no al oficial y el oficial sale ya sea con el arresto o las huellas de la persona que me la detuvieron en la frontera así que piensen bien piensen bien cuando ustedes acerca de todo su historial y déjenselo saber a sus abogados algo dice que ya tiene dos entradas y tiene 12 años de casada con ciudadano americano será que nunca va a poder arreglar alba aquí en los eeuu por ahora tiene un castigo permanente si usted vivió acá ilegalmente salió del país y reingresó legalmente así lo dictamina la ley e inclusive a esos unos castigos más estrictos llamado al se conoce como de permanente bar o el castigo permanente porque aquí no podía arreglar pero si usted quiere pagar su castigo fuera del país al salir tendría que esperar 20 años y después de 10 años de ya vivir fuera calificaría para pedir un perdón yo sé que esa no es la solución conocemos a cientos de personas en la situación de usted y tristemente al menos que el congreso cambie una ley esa ley va a continuar ok claudia sánchez dice puedo viajar a florida con el permiso vencido bueno toda persona que me hace esa pregunta acerca de si puede viajar a florida o no déjeme explicarles que las leyes federales son las mismas en todos los eeuu si tenemos un encuentro con maíz o con alguna autoridad federal y nos preguntan por nuestro estatus y no tenemos cómo comprobarlo entonces si existe el riesgo de ser detenidos existe el riesgo de que nos pongan en un proceso de deportación en florida abogada cheseca domínguez cuénteme poder de vacaciones puedo en florida tenemos un gobernador que ha anunciado estas reglas muy estrictas que ha pasado inclusive esta ley ya está en efecto desde julio primero entonces qué pasa si es me la detiene en esta situación aunque es verdad que la ley federal es la ley que tiene que seguir un oficial de es por ejemplo que si la persona tiene estatus la debe detener también tiene que considerar las prioridades anunciadas por este presidente y este presidente dice que muchas personas aunque sean indocumentadas no son prioridad para deportación quiere esto decir que si me detienen por ejemplo en florida y yo no tengo un estatus que yo lo puedo decir al oficial mira oficial tú tienes que enfocarte en la prioridad que dio este presidente así que no me puedes detener no me puedes deportar no señoras y señores el oficial va a hacerse discreción entonces existe la posibilidad que me detengan en florida si no tengo estatus legal migratorio no solamente en florida pero en cualquier otro estado porque tantas personas enfatizan ahorita florida por las leyes anti inmigrantes que ha pasado a este gobernador y son anti inmigrantes porque son específicamente para inyectar miedo a nuestra comunidad entonces recuerden irrespectivamente de si usted me lo detienen con permiso o no permiso donde usted se encuentre en florida o en cualquier otro estado asegúrense de conocer sus derechos y hacerlos valer y me encantaría si ustedes me escriben aquí en los comentarios cuáles son esos derechos que yo les digo muy a menudo cuáles son esos derechos vamos a ver si algunos de ustedes me dicen qué derechos tienen bajo las leyes aquí en este lindo país alba castro dice voló la pregunta pero no la entendí porque estaba a ver dice maría alguien que acaba de entrar primero que nada se acaba de ingresar bienvenidos a esta página de facebook jessica domínguez abogada latina recordando a cada uno de ustedes que no tenemos otra página que nadie debe estarles mandando un mensaje de whatsapp pidiéndoles dinero pidiéndolos que nos contraten porque esas personas los están engañando y reporten a esa gente las autoridades por favor nuestras oficinas están en el condado de los ángeles aquí en california no tomamos casos fuera del estado por favor si viven fuera del estado llamen abogados por su área si necesitan si están por nuestra área por ejemplo como abogados nosotros vamos a las oficinas de chatsworth los ángeles santa ana san bernardino algunas veces a fresno también entonces pueden encontrar nuestra información en jessica domínguez puntocom pero no hagan caso persona que les engañan diciéndole en otro estado que vamos a tomar su casa que ricardo dice que acaba de ingresar bueno se acaba de ingresar por favor ayúdenos haga un clic en ser un pero pues donde dice compartir para compartir esta información con más personas y él dice hay para reunificación de familias yo estoy en méxico deportado que puedo hacer ricardo lo sentimos mucho ahí en la descripción debe decir que estamos hablando de la reunificación familiar anunciada por el departamento de seguridad nacional hace solamente algunas semanas y es específicamente para personas que tienen una petición familiar aprobada para los países de colombia el salvador guatemala y honduras como se los digo si se encuentran en esta situación asegúrense que esos casos que ya haya confirmación que su petición familiar está en el centro nacional de visas teresa rombo dice si mi hija se casa con un ciudadano y tiene dos niños pequeños para arreglar los papeles se ocupa el permiso del papá o entran junto con la mamá teresa excelente pregunta hace unas semanas escuché de un caso donde aunque todo el trámite de inmigración fue aprobado a los niños no dejaron salir del aeropuerto porque no había permiso por parte del papá y eeuu respeta mucho eso no puede un mamá una mamá o un papá traer a niños de de otro país si no hay permiso de los dos padres o en este caso del papá que es el que faltaría ok pero bajo las leyes de inmigración el hecho que la mamá y el padrastro es el que firmen la documentación es definitivamente posibilidad que le aprueben la petición familiar fanny vásquez dice puede haber por un residente pero primero es bueno el residente es se porta bien o no pero fuera de bromas bajo las leyes de inmigración una persona que sea residente o ciudadano estadounidense si puede ayudar a emigrar a su cónyuge pero recuerden los vídeos en jessicadominguez puntocom o en jessicadominguez tv en youtube porque les guiamos acerca de cuáles son las preguntas que ustedes deben hacer cuáles preguntas le deben hacer ustedes al abogado y viceversa el abogado tiene que analizar el caso antes de registrar cualquier trámite para ustedes ok sonia dice señora sonia y ve abogada puede mi hija pedirme aunque entré con visa pero ya salí y entre esas dos ocasiones con el permiso de inmigración sonia un abogado tiene que analizar su caso porque personas que ingresan con visa de acuerdo al fue como un agreement un acuerdo la decisión por parte del servicio de inmigración y ciudadanía hace más o menos un año hay algunas excepciones para ustedes aunque hayan vivido legalmente más de un año pero luego salen y luego reingresan con permiso no quiero confundir a toda la persona que me está viendo porque me entristece mucho cuando veo vídeos de personas que dicen ya cambió la ley ya estas personas califican porque más lo que confunden a ustedes que de acuerdo a la información que ustedes después me repiten que en realidad hace un impacto positivo para ustedes no entonces yo digo que definitivamente vale la pena que consulte con esto con un abogado por su área ok para ver si todavía podría calificar o no muy bien rachel sandoval derecho a guardarse el silencio excelente y es absolutamente es definitivamente algo muy muy positivo gracias a joshua que nos dice que es nuestro number one fan tiene el nombre de mi hijo te cuento que tengo un hijo con ese mismo nombre y con un corazón inmenso inmenso así que imagino que tus padres tu mamita eligió su nombre porque es un gran nombre ya eso es para que sepa significa savior salvador así que nos vamos con la negra bella mi hija ciudadana me puede arreglar aunque yo esté aquí indocumentada si usted podría comprobar que ingresó con una visa o que tiene la 245 y o que su hijo está sirviendo en las fuerzas armadas o veterano de ella podría entonces su hija hacer un ajuste de estatus para usted pero si no usted para calificar para un perdón por el castigo de los 10 años necesita tener un papá o una mamá o un cónyuge que sea residente o ciudadano y analizar el caso ok excelente pregunta una persona con dos entradas ilegales puede pedir agua primero que nada su abogado cuando analiza el caso va a decirle las excepciones que existen para una persona en esa situación específicamente bajo la ley de agua por eso es que cuando una persona habla con sus abogados y dicen mira primero tomamos tenemos el primer paso vamos a solicitar agua y luego si te aprueba entonces aplicamos para el ajuste de estatus o tal vez no calificas para el ajuste de estatus pero por lo menos calificas para tu aprobación de agua un permiso de trabajo y protección contra deportación cuente le todos los pormenores a su abogado y ellos le van a decir cuáles pueden ser las consecuencias ok rubén dice hola pregunta si mi hijo ciudadano y ya tiene 21 me puede arreglar aunque no tengan mis papeles aunque no tengas papeles mi papá mis papás soy mexicano desafortunadamente no porque no le ayudaría a nadie a poder pedir ese perdón el perdón por el castigo de los 10 años entonces para personas como usted que son millones millones de padres en esa situación tenemos que esperar un cambio de ley por el congreso cuánto tiempo se dura para un perdón para un perdón y 601 por el castigo de los 10 años más o menos cuatro años de espera en este momento por parte del servicio de inmigración y sionía y una vez le aprueben la petición de este perdón entonces tendría que esperar una cita consular que se puede enamorar hasta un año y medio dependiendo de donde sea usted qué significa cuando cancelan tu corte de asilo y te quitan del calendario de cortes significa que el juez no tiene suficiente espacio para escuchar el caso en este momento pero asegúrense de mantener sus direcciones vigentes direcciones donde no vayan a perderse ninguna notificación por parte del tribunal que les mantengan un futuro con una nueva fecha que imagino que su abogado también los puede mantener informado y de gómez tiene una buena pregunta es una pregunta que yo la he hecho también muy a menudo y dice porque no ayudan a méxico como ayudan otros países para la residencia bueno en este caso me imagino que se está refiriendo a el programa de reunificación familiar tristemente tristemente no para mí como persona como abogada como persona como ser humano yo pienso que la necesidad existe para todos los diferentes países que la misma necesidad que esta administración ha visto en estas familias también existe en el país de méxico y otros países que no han sido incluidos sería lindo qué bonito sería en un futuro si podríamos recibir notificación que es alguno de esos países también nos van a ayudar verdad como por ejemplo méxico que es la pregunta de usted pero por ahora yo no encuentro una respuesta sé que hay muchas respuestas que nos puede dar esta administración pero no me parece que son respuestas que ofrecen una respuesta justa a personas como se bien lo dice de otro país que no califican por este momento que gracias a usted corina aprieta por estos lindos por esos comentarios me dice me encanta toda la información que nos brinda es de mucha ayuda gracias abogado saluda hijo hola amigos cómo están estás en vivo en facebook en facebook y reina mira ya compartí quién te sigue en tres quién te sigue en tres qué bueno que llegaste y qué tal si las personas no saben que es tres estiles cómo lo hacen esta nueva plataforma de meta de facebook de mark zuckerberg allí estamos posteando contenido de inmigración también pueden ir a 3 y buscar arroba abogadalatina para aquellas personas no quiero ignorarles para aquellas personas que nos preguntan dónde está nuestra oficina jessicadominguez punto cam ahí pueden encontrar toda nuestra información recordándoles que no tomamos casos fuera del estado si busquen un abogado buenazo así y con mucha experiencia en las leyes de inmigración experto una experta en el estado donde ustedes vieron ninosca dice cuando empieza eso de la reunificación familiar estoy en espera por mi mamá ciudadana soy mayor de edad mi solicitud está aprobada y nada pues asegúrese algo con lo que empecé en esta que prendan las noticias en la página de facebook ok que prendan las noticias las notificaciones que prendan las notificaciones también dicen o las noticias que son las noticias ay hijo stop para que puedan saber cuando estamos viendo live y demás pero empecé en este facebook live diciéndoles que el tema clave para la reunificación familiar de esas personas de los países que mencionamos como son colombia el salvador honduras y guatemala si nos dice el departamento de seguridad nacional que iban a empezar al final de junio ya pasamos uno así que deben recibir estas invitaciones pero la clave la clave es que estén estas peticiones familiares aprobadas y que el centro nacional de visas ya tenga información de tal si la petición ha llegado al centro nacional de visas deben movilizarse si nunca recibió una carta el centro nacional de visas deben movilizarse y eso lo encuentran en la página cómo hacerlo en el centro nacional de visas nos vamos a tic tac invito a cada uno de ustedes que nos acompañen a tic tac ahí estamos bajo abogada latina para contestar más de sus preguntas gracias por compartir gracias por ser familias inmigrantes que nunca se dan vencidas recuerden dice la palabra que nos podemos caer siete veces pero cada vez nos levantamos porque porque somos guerreros porque somos inmigrantes y sabemos que no estamos solos porque hay un dios que nos cuida nos protege y nos guía que dios los bendiga y aquí nos vemos la próxima nos vamos a tic tac